¡Hola y salís! ¿Cómo están? Bueno, hoy les vengo a traer un video un poco distinto. Vamos a hablar un poco de mi rutina de cuidado de cara. Es un video que nadie me pidió, pero que yo se me ocurrió grabarlo. Y bueno, acá están. ¿No? Y... Les voy a mostrar los productos y ya grabé la parte de cómo los uso en mi casa. Y bueno, ahora se los voy a presentar. En este momento vamos a hablar de mi rutina nocturna y de cuando cada 10 días más o menos me exfolia la cara. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que yo uso siempre para lavarme la cara es esta mousse de Caudalie. Caudalie es una marca francesa y sus fundadores son Matilda y Bernan, la cual la fundaron en 1993. Vamos a hablar un poco de lo que contiene esta mousse. Es a base de vino, ¿no es cierto? Son todos de origen... Todos sus productos son de origen natural. Tienen extracto de vid y de uva. Espuma limpiadora. Esta loción cristalina se transforma en una espuma ligera para realizar una limpieza suave. Sin jabón, respete el equilibrio natural de la piel y que recobra luminosidad, suavidad y confort. Probada dermatológicamente, utilización mañana y noche sobre la piel húmeda. No agitar antes de usar. Dice que no tiene parabenos ni ingredientes de origen animal. Así que básicamente son veganos. Esta es la espuma de limpieza que a mí realmente me funciona. Yo no tengo la piel más linda del mundo. Cero. Pero desde que uso esta hace ya un año, por ahí, me encanta. Y me bajó bastante la rosácea. Que creo que con las luces ni siquiera se ve poquito. Ahora estoy sin una gota de maquillaje ni nada. No me puedo quejar porque yo a los 25 tuve un brote y me tuve que empezar a cuidar. Les muestro cómo es la aplicación. Para exfoliar, yo tengo, soy media rara porque todo me irrita. Entonces, uso este de Neutrogena que es el Purified Skin. Es un exfoliante facial purificante. Y uso la mascarilla de Garnier. Ahí está el precio. La mascarilla de Garnier Pure Active. 3 en 1 de carbón. Antipuntos negros. Limpiador, exfoliante y mascarilla. Así que bueno, seguramente van a estar viendo en el videito que grabé en mi casa. Voy a estar poniendo esta porque yo lo que hago es, cada 10 días uso esta. Cada 10, 15 días, por ahí. Realmente cada 10 uso esta. Y después, la próxima, después de 10 días, si me tengo que exfoliar, uso esta. Intercalo 1 y 1. Entonces así, logré que no se me... que no se me irrite, que no me arda, que no me salgan granitos de la irritación, ni nada. Verán en el video. ¡Gracias! Esta loción facial refrescante de la doctora Bustos. A ver si acá atrás dice... Me encanta. Esta es una marca argentina. Así como pasamos de una francesa, pasamos a una argentina de doctora... ¿Cómo se llama? Ya me olvide. Doctora Norma Bustos. Así que bueno. Esta es... Tiene un aroma exquisito. Argentina y tiene más de 15 años de trayectoria en el mercado. Me encanta. Yo tengo una amiga acá que la vende. La probé. Es espectacular. No es lo que me explicaron. Esta... Esta sirve para balancear el pH de la piel no y unificar el tono. Ya que yo tengo rosácea y tengo un poco más oscuditos los párpados. Ya hablando de cremas, el contorno de ojos que estoy usando hace ya casi un año y un montón es este Caudalie. Se llama Primer de Cruz Le Creme Shoe. En serio se llama así. Y bueno. Es un contorno de ojos de Caudalie. Me encanta. Me mejoró mucho el color. Yo tenía líneas de expresión marcadas bien acá abajo. De la edad, claramente. Y me las sacó bastante. Me las atenuó. Muy buen contorno de ojo. No es barato. Caudalie la marca no es entre todo barata, pero me gusta. Es good. A mí no me dio opinión. Este es un muy buen producto para gastar tu plata. A mí me gusta. Y bueno. Me deja el contorno de ojo bastante lindo. El último producto que siempre me pongo y que me encanta. Y realmente noté un cambio bastante grande en la piel. Aunque ahora tenga un gran en este momento. Es esta mascarilla que después de todo eso, después del primer de ojos, me gusta ponerme esta en toda la cara. Que es la de Hidraet. Es la Pro Reticé. Que tiene retinol y vitamina C. Me encanta. Hidraet también es una marca argentina. Me olvidé decirlo. Me encanta esta. Es súper linda. Capaz yo le recomendaría de 25 para arriba o una cosa así. Yo no tengo un cambio en mi piel. Realmente desde que hago toda esta rutina así en combo. Me encanta. La recomiendo bastante. Bueno, este fue el video de hoy. Acuérdense que en este canal subimos videos los jueves y los domingos. La hora nunca se sabe, pero esos son los días. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si quieren saber mi rutina de día, es parecida, pero grabo otro video y decímenselas. Así que bueno, nos vemos en el próximo video de hoy. Chau, chis.